Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Comenzamos este programa desde las instalaciones de Informédica. Una empresa de gran trayectoria en nuestro país en lo que se refiere a los servicios de la información para los profesionales de la salud. Nos recibe su directora regional en marketing, la licenciada Griselda Castro, quien se expresa de esta manera. Gracias Ana María. Les contamos a tu audiencia que Informédica es la empresa productora de Farmanuario. Por eso, nosotros brindamos un servicio de información sobre medicamentos y salud desde hace 34 años en el mercado uruguayo. Te cuento que estamos trabajando en este momento en la edición número 33 en formato libro de Farmanuario. ¿Cómo surge hace 30 y tantos años esta idea? Venimos a brindar una información que llena un vacío y sistematiza la tarea cotidiana del profesional en el instante de la prescripción, del farmacéutico en el instante de vender un medicamento, de los administradores de salud en el instante de hacer compras sobre medicamentos. Los profesionales de la salud, cuando estudian, estudian en bases internacionales de farmacología. Pero a la hora de prescribir, tienen que asociar la patología con la familia a la que pertenece determinado fármaco, con el nombre comercial. Pueden prescribir por nombre genérico o por nombre comercial. Y eso realmente es difícil de retener y de sistematizar. Por eso se creó Farmanuario, para brindar una información, una guía farmacológica y terapéutica, con un criterio práctico, organizada en capítulos por especialidad médica. Por ejemplo, capítulos de analgésicos, capítulos de antiinflamatorios, de cardiovascular, de ginecología, para las distintas especialidades. Nosotros en Farmanuario siempre orientamos a la audiencia que no se automedique, que siempre consulte a su médico, porque solo el médico puede hacerlo. Esta es una obra dirigida a profesionales de la salud, a estudiantes, a farmacéuticos, y que está disponible en múltiples plataformas. Con el paso del tiempo, siempre estando cerca de las necesidades, con el avance de la tecnología, Farmanuario presenta esta información a través de diversas plataformas. A través del SIN, que es un sistema de información de medicamentos, que es ideal para el laboratorio, para la institución médica, para comprar, tener la información permanente de los nuevos fármacos, de sus precios, tenemos la aplicación móvil para el celular. El médico, el estudiante, el farmacéutico puede tener su farmanuario en formato libre, como puede tener, bajarse y adquirir la app en Google Play o en Apple Store, y tenerlo en su celular para estar informado siempre. Esta aplicación incluye también precios de los medicamentos. Hemos estado siempre atentos y auscultando las necesidades de todos los profesionales de la salud durante estos 34 años, a través de esta obra, que la necesidad sigue tan vigente como el primer día. Porque nosotros, se puede a través de otras maneras buscar información sobre medicamentos, pero es una información objetiva, con rigor científico, respaldada por un equipo multidisciplinario de médicos, químicos, farmacólogos y especialistas en las distintas especialidades médicas. O sea que es una garantía para quien lee la obra de tranquilidad y respaldo con rigor médico científico. En esta oportunidad, la doctora Virginia Miquelis nos habla sobre las enfermedades cardiovasculares en la mujer y las vías de prevención de las mismas. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de enfermedades cardíacas y cerebrales, que son las responsables de que mueran en Uruguay 14 mujeres por día y 12 hombres. Pero esta realidad que es clara para los hombres, que los hombres perciben como su principal problema de salud, no es así para las mujeres, por distintos motivos. Y en la sociedad existe una brecha de género en cuanto a la percepción de la salud cardiovascular, pero lamentablemente también en lo que es el tratamiento y el pronóstico de las mismas. Las mujeres enfermamos y morimos más de enfermedades cardiovasculares, en forma distinta de los hombres, 10 años más tarde, en la posmenopausia. Lo bueno de todo esto es que un 80% es prevenible, con la adopción de un estilo de vida saludable, con la prevención, con el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Los factores de riesgo cardiovasculares son esas condiciones que se asocian justamente a tener un mayor riesgo, como son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, entre otros. Pero corrigiendo esto, estamos corrigiendo no solo las enfermedades cardiovasculares, sino también otro sin número de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, por eso instamos a adoptar un estilo de vida saludable, a consultar a tiempo, a corregir los factores de riesgo, a no fumar. Las mujeres que infartan antes de los 50 años, un 70% son fumadoras. Para ustedes mujeres, mi consejo como cardióloga, es que el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Por lo tanto, lo que se engloba en un estilo de vida saludable, es decir, abandonar el tabaco, el consumo de vegetales, el descenso de peso, la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, el control de la hipertensión arterial, de la diabetes, del colesterol, el ejercicio físico, caminar 30 minutos por día, tomarnos nuestra media hora, es fundamental para tener una vida más plena, más saludable y libre de enfermedades cardiovasculares en el futuro. ¿Sobre cuáles son los principales motivos del coito doloroso en la mujer? Nos informamos con el doctor Nicolás González-Gardiol. Uno de los principales motivos es, luego de la menopausia, la mujer tiene una resequedad vaginal y no se logra lubricar bien. Entonces es penetrada con esta vagina no tan lubricada o inclusive sin ningún tipo de lubricación y es un coito doloroso en el cual la mujer luego lo recuerda como algo traumático y prefiere evitar los encuentros sexuales a futuro. Otro de los problemas frecuentes es la vulvodinia, que es cuando la mujer tiene y siente dolor a nivel de los labios mayores y menores. En el caso de esta última puede ser con antibióticos o alguna crema y en el caso de la vagina seca y la dispareunia puede ser simplemente una medicación bioral, algún comprimido vaginal o incluso algún tratamiento leve con hormonas. Y por eso mujeres deben consultar, no deben estar con este dolor. Un encuentro sexual no tiene por qué de ninguna manera ser doloroso. De esta manera, si consultan a tiempo, van a tener una rápida solución y van a tener unos encuentros sexuales muy satisfactorios. Debe ser nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad continuar cuidándonos de virus y bacterias que perjudican nuestra salud. Para hacerlo les ofrecemos los tapabocas quirúrgicos descartables y N95 que nos protegen y nos ayudan a evitar enfermedades manteniéndonos sanos y saludables. Solicítelos en www.galiot.uy o llame al 092-133-700. Si cuida su salud, cuida la salud de todos. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. La afeitadora HTC inalámbrica recargable cumple 5 funciones en tan solo un dispositivo. Permite afeitar, recortar y marcar la barba y el bigote así como cortar con precisión los molestos pelos de las orejas o la nariz. Se convierte en el regalo ideal para mi Mari consentir a papá en su día. No pierda tiempo, solicítelo ya al 092-133-700 o en nuestra web de www.galiot.uy Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. La doctora Agustina da Silveira nos continúa informando sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido basándose en las consecuencias y en las experiencias de los países del primer mundo que han legalizado este tema y que hoy en nuestro país aún continúa en discusión en el Parlamento. Es importante tener en cuenta que Uruguay no es pionero en esta discusión. Hay países, si bien son pocos, son solo 6, que ya tienen eutanasia legal hace varios años y que han acumulado evidencia que permite ver qué es lo que pasa con las leyes de eutanasia legal. Y esto que pasa es lo que se llama la pendiente resbaladiza. ¿Qué es la pendiente resbaladiza? Es cuando algo se busca restringir a casos excepcionales, pero luego empieza a ampliarse, ampliarse, ampliarse de forma inevitable. En el caso de la eutanasia, ¿qué quiere decir esta pendiente resbaladiza que se evidencia en todos los países en los que se legalizó? Que los números no dejan de subir y que las causas no dejan de ampliarse. ¿Por qué? Porque todos los criterios que se pongan son arbitrarios. Por eso se empieza siempre con personas mayores de edad, para luego descender la edad a mayores de 12, como tiene Holanda, o sin límite de edad, como es el caso de Bélgica. Holanda además luego agregó un protocolo que permite hacer eutanasia en bebitos. Y esto va pasando porque las leyes tienen que ser para todos. Entonces, si se empiezan a poner criterios, no va a tardar la ciudadanía en pedir que esos criterios se estiren, se estiren, se estiren, y terminen incluyendo prácticamente a todos. Vamos a poner algunos ejemplos. Bélgica empezó en el entorno de las 20 eutanasias anuales en el 2002, mientras que hoy sus cifras se sitúan alrededor de las 3.000 eutanasias al año. Holanda ya está en el entorno de las 8.000 eutanasias al año. En cuanto a las causas, Holanda, por ejemplo, en el 2002 tenía un 100% de causas vinculadas a patología oncológica. Hoy en día, un 40% de las eutanasias en Holanda no se vinculan a patología oncológica, sino a temas de salud mental o a dolencias vinculadas con la edad. Canadá recientemente agregó a su ley de eutanasia la posibilidad de que accedan a la misma personas que solo tengan una dolencia de salud mental, que antes quedaban excluidas de las leyes de eutanasia. Y además, Canadá también permite, desde hace poco, la eutanasia en personas que no estén próximas a su fallecimiento. Luxemburgo, por su parte, aprobó en 2020 su primera eutanasia en un adulto mayor por fatiga de la vida. Y Bélgica también está aprobando muchas eutanasias que se dice que son por polipatología no grave. Es decir, ninguna de las patologías son graves, pero las personas están pudiendo sumar patologías no graves, que es algo que no estaba previsto por la ley. Entonces se ve cómo esto va patinando y patinando y patinando y termina siendo una prestación a la carta. Esto trae muchos problemas. Por ejemplo, en Canadá, recientemente, dos personas que tienen una discapacidad no lograron recibir la ayuda necesaria para que su hogar pudiese adaptarse a esa discapacidad y, por lo tanto, una falleció por muerte médicamente asistida, mientras que la otra está en vías de solicitud de eutanasia. Entonces, vale la pena preguntarnos qué pasa con estos proyectos de ley, qué pasa con este cambio cultural que se va dando. Se empieza hablando de excepciones, pero luego termina siendo algo disponible para todos, lo cual va generando una presión sobre las personas más vulnerables que a veces terminan sintiendo que tienen que acceder a una muerte anticipada cuando en realidad están en un momento o en una situación que requeriría de nuestro máximo cuidado y de nuestro máximo acompañamiento. Entonces, ¿es esto en lo que queremos terminar los uruguayos? Sin duda es una pregunta importante a la que nos enfrentamos y que nos exige evaluar qué ha pasado en todos los países que ya tienen eutanasia legal. El tema que aborda hoy la doctora Gabriela Novello es la alopecia frontal fibrosante y nos dice qué se debe hacer para solucionar esta patología. La alopecia frontal fibrosante es una patología que se ve bastante en nuestro medio motivo de consulta en la clínica en donde habitualmente el paciente manifiesta deseo de mejoría de su aspecto capilar. ¿Cómo se manifiesta la caída de cabello en estos pacientes? Es fundamentalmente a nivel frontal, donde hay un retroceso, o sea, se va para atrás la línea de implantación pilosa y habitualmente asocian además caída de la ceja. O sea, el paciente tiene alopecia de ceja y un retroceso incluso que puede llegar hasta por detrás de las orejas de la implantación pilosa. Habitualmente esto es más frecuente en mujeres después de la menopausia. Tiene un patrón hormonal establecido y además tiene un patrón autoinmune. Entonces el paciente viene muchas veces con angustia de ver su aspecto facial con una alteración de su cuero cabelludo y además de lo que es la ceja, que es uno de los marcos importantes en el rostro. Estos pacientes se deben realizar tratamientos de fortalecimiento capilar con estimulación capilar, con plasmar y con plaquetas y mesoterapia. Y también se les puede plantear la realización de lo que es el microimplante capilar. La técnica que realizamos es la técnica FUE, que es la de unidades foliculares, en donde se procede a hacer un diseño de una nueva implantación pilosa a nivel de lo que sería la parte frontal, avanzando entonces la pilosidad en esta zona, mejorando entonces la zona frontal pilosa. También se puede realizar el implante en el mismo momento de la ceja, se hace el diseño de la ceja y se procede al microimplante de ceja. Así que como una alternativa novedosa tenemos acá dos cosas importantes a destacar. En los pacientes que tienen una alopecia de ceja, ya sea la causa, se puede realizar la reparación de la misma, del punto de vista estético, con un microimplante capilar, haciendo el diseño de la ceja con unidades foliculares, dando un aspecto natural y armonía del marco orbitario, que es el marco de la ceja. Y además, como mencioné previamente, en estos pacientes, que es una patología que tiene mucha angustia y que le afecta fundamentalmente a las mujeres, se puede realizar el tratamiento de esta alopecia, que es la alopecia frontal fibrosante, que asocia, entonces, caída de pelo en dos zonas importantes de la cabeza, que influyen en la estética del rostro de la persona, tanto cejas como la parte frontal. Con una mejoría notoria de esta zona, con el microimplante capilar, con la técnica FUE. Para pasar estos días de mucho frío, les ofrecemos la manta cola de sirena de adultos. Está elaborada en una suave fibra acrílica tejida, muy fácil de transportar y que se convierte en el regalo ideal para acurrucarse en un sillón, mirar TV, leer o simplemente descansar calentitos. Solicítela en www.galliot.uy o llame al 092-133-700. Te invitamos a formar parte de la familia de Emergencia 1, la que siempre está cuando más la necesitas. Escucha esto, para festejar sus 20 años, los meses que no la usás, pagas solamente la mitad de la cuota. Comunicate ya al 0800-8336 o a la web de www.emergencia1.com.uy Esto es una emergencia. Afiliate ya a la 1. Sobre los trastornos que involucran los músculos de la cara, nos informamos con el director del Programa de Salud Cerebral del Ministerio de Salud Pública, el doctor Ignacio Amorín. En mi espasmo facial y blefaron espasmo son dos trastornos del movimiento que involucran los músculos de la cara. Pueden llegar a perturbar grandemente la calidad de vida del paciente e incluso en algunos casos extremos llegar a ocluir totalmente los ojos, produciendo una ceguera funcional. El tratamiento de ambas condiciones es de elección la toxina botulínica. La toxina botulínica es un preparado biológico que mediante su inyección a nivel intramuscular produce una parálisis transitoria de esos músculos que alivia esos movimientos anormales. Lo hace bloqueando un neurotransmisor llamado acetilcolina que impide su exocitosis desde el nervio que gobierna el músculo hacia la unión neuromuscular, es decir, hacia el músculo. El tratamiento es muy efectivo, se realizan inyecciones en algunos puntos de la cara con cantidades muy pequeñas de toxina botulínica que permiten la remisión de los síntomas. Ahora, los efectos son transitorios, duran de 3 a 4 meses, por lo tanto las sesiones deben repetirse 2 o 3 veces por año. Algunos casos extremos no mejoran completamente con toxina botulínica. Esos casos, en el caso del hemiespasmo facial, si se demuestra un conflicto neurovascular, es decir, una arteria que esté rozando el nervio facial, puede eventualmente plantearse una cirugía que permita mejorar el síntoma. Los fármacos, en general, para ambas situaciones, el blefarospamo y el hemiespasmo facial, suelen ser bastante inefectivos. Y en este espacio infantil recibimos a Micaela, quien nos brinda esta hermosa reflexión. ¿Alguna vez han escuchado de la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, si un amigo viene con el pelo corto, o si una pulsera y que todos tienen, y yo me voy a irlo de él, él se va a sentir mal, obviamente. Y si otro día yo no traigo, no sé, una vincha que todos tienen. Obviamente, yo me voy a sentir mal y voy a saber lo que se siente cuando yo le dije eso al otro compañero. Y eso es la empatía. Otra cosa diferente, hay que jugar todos juntos y hablarnos bien, así la pasamos bien y no nos enojamos. ¡Chau, amigos! Las alternativas de tratamiento para lograr una correcta deglución es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. En la actualidad es inadmisible que nuestros pacientes estén con aparatología removible en boca. Hoy por hoy, gracias a la gran cantidad de herramientas que contamos en la odontología, nuestros pacientes necesitan, pueden y se merecen tener una aparatología fija en su boca. ¿A qué nos referimos con esto? Que la aparatología removible, tanto sea una prótesis, tanto sea flexible como con un paladar o con los famosos ganchos, realmente terminan perjudicando y generando muchos daños y patologías a la boca. Y actualmente podemos, ese aparato removible, pasarlo en una sola sesión a una aparatología fija. Por eso siempre recomendamos que el paciente no se resigne a tener aparatología removible en boca y buscar una solución. A veces de la mano de los implantes y la mayoría de las veces con las pocas piezas que tiene el paciente en boca o inclusive restos radiculares, recuerden que podemos construir grandes estructuras. Habíamos hablado de las férulas, que es una herramienta maravillosa y que soluciona el 90% de los casos cuando vienen los pacientes con esas prótesis con ganchos, con los dientes debilitados y grandes reabsorciones óseas, en una tarde que se vaya con una aparatología fija, con esos poquitos dientes que tenía para poder recuperar nuevamente la función, degustar los alimentos correctamente y sobre todo el confort, el bienestar y la calidad de vida que le da volver a tener sus dientes fijos como si fuesen de él. Hay que tener en cuenta el factor biológico, que el paciente además de recuperar la estética, vuelve a recuperar 100% su función. Esto es muy importante para nuestros pacientes que tienen falencias para poder alimentarse correctamente, para poder elegir el tipo de alimentos que realmente quieren comer y no en que el aparato les permite comer. Es un abismo la diferencia que hay cuando una persona se alimenta correctamente, cuando tiene una correcta deglución y cuando realmente siente el gusto de poder elegir lo que quiere comer. Es así que los invitamos a informarse, asesorarse, porque lo mejor que podemos tener es información y conocimiento de las alternativas de tratamiento que tenemos. No deje de consultar porque muchas veces hay una solución muy práctica que es realmente accesible y tal vez a veces no consultamos por falta de información y cuando consultamos nos damos cuenta que de una manera muy práctica resolvieron de una manera muy sencilla su problema. El tema más solicitado esta semana es la relación entre el hipotiroidismo y el aumento de peso y sobre este tema nos habla nuestro asesor, el doctor Leonardo Sante. Una de las condiciones médicas que se asocia al aumento de peso, a descenso lento en los procesos de adelgazamiento es el hipotiroidismo y es un motivo frecuente de consulta. El hipotiroidismo es una enfermedad de glándula tiroides donde se producen niveles de hormonas tiroideas inferiores a los rangos establecidos, inferiores a los normales. Las causas de hipotiroidismo pueden ser múltiples, algunas son congénitas, otras inmunológicas, en algunos casos quirúrgicas por alguna intervención que haya requerido el paciente. Las manifestaciones clínicas que genera esta enfermedad, una es el aumento del peso de las personas, después también puede tener debilidad, fatiga, un cansancio extremo, dolores musculares, calambres, con mucha frecuencia también se asocia el estreñimiento, caída del pelo, las uñas, las cejas, piel seca y débil. El diagnóstico se realiza con exámenes de laboratorios y de imagen. El examen de laboratorios son muy simples, son dosificar las hormonas tiroideas que son la T3, la T4 y la TSH que es la hormona contrarreguladora. Un diagnóstico de hipotiroidismo siempre requiere de un estudio de imagen o una simple ecografía o tomografías o resonancias para poder descubrir qué es la causa, cuáles son las causas que generaron esta condición médica. El tratamiento es simple, implica reponer las hormonas tiroideas, reponer este déficit hormonal que tienen los pacientes con píldoras de T4 o en algunos casos algunos pulsos de T3. Esto se debe de controlar cada 6 o 8 semanas para ver si el paciente logró un nivel hormonal adecuado. Es importante mencionar y transmitir este mensaje a los pacientes que se puede tener un peso saludable y descender de peso incluso a pesar de que tengan esta condición médica que por algunos aspectos puede elentezar este proceso pero con una adecuada alimentación y práctica de ejercicio físico se pueden obtener buenos resultados. Recibimos a la doctora Andrea Gerolami, pediatra y docente de Emergencia 1, quien nos habla en el día de hoy sobre los cursos y talleres en el marco de las actividades académicas de educación médica continua en las áreas de urgencias pediátricas que realizan en esta institución. Estamos retomando las actividades de educación médica continua en Emergencia 1. En este caso realizaremos un curso de entrenamiento en estabilización y traslado neonatal y pediátrico a través de la simulación clínica. Este curso está destinado a todo el equipo de salud, chofer, médicos y enfermeros. Este curso consta de dos partes. Una parte presencial y una parte previa en la cual el cursillista accede a los contenidos teóricos a través de la plataforma Moodle. En esta plataforma va a tener acceso a la filmación de las mesas de habilidades, a los protocolos a utilizar durante el curso y a la bibliografía recomendada por los docentes. El día del taller se realizarán las mesas de habilidades en las cuales se va a acceder al manejo de la vía aérea mediante intubación orotraqueal y los dispositivos supraglóticos, el acceso de la vía intraósea, el manejo de la bomba e infusión continua, el manejo del cardiodifibrilador y el análisis de ritmo, la incubadora, el ventilador neonatal y el ventilador pediátrico. También tendrán acceso al equipamiento de la ambulancia especializada. Se llevarán a cabo tres casos clínicos simulados en el cual van a participar el equipo de salud. Estas instancias son grabadas y son observadas por el resto del equipo de cursillistas que concurren el día de la instancia práctica. Al finalizar el caso clínico, estos dos equipos se reúnen junto con los docentes y se analiza en forma organizada el caso en lo que se llama el debriefing. De esta manera se analizan las acciones realizadas y las acciones que se podrían realizar mejor para poder reconstruir el conocimiento en base a los protocolos de tratamiento que están actualizados. ¿Por qué es importante la simulación clínica? Porque se puede utilizar el error como fuente de aprendizaje cuidando la seguridad del paciente. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!